Sabemos que es un partido más que importante para los santafesinos y santafesinas, nosotros con muchísima preocupación por el entorno que tenía que ver, más allá de lo futbolístico, y obviamente desde el lunes a primera hora hubo charlas desde la semana pasada con el Ministerio de Seguridad, con Policía de la Provincia de Santa Fe. El lunes estuvimos reunidos a primera hora también para ponernos a disposición para trabajar en forma conjunta, coordinada con Policía, y en especial a lo que nos toca a nosotros, que tiene que ver muchas veces con el control de la gente que va al estadio, me refiero al tema de cantidad, de que el espacio esté en buenas condiciones, y uno de los temas que siempre abordamos de esta vez tiene que ver con la venta en la adyacencia del estadio, intervenir fehacientemente y más concretamente lo que tiene que ver con lo que son ventas de choripán y mucha venta de bebida que no está permitida, entonces ahí donde planteamos y armamos un operativo que empezó a funcionar desde las 8 de la mañana, que está en este momento, está funcionando muy bien, donde obviamente se dispone, que no se va a permitir, obviamente, conexiones clandestinas, no se le va a permitir a esta gente, como lo tenía últimamente como una modalidad, era la instalación de sillas y mesas, y obviamente no se le puede permitir el expendio de bebidas alcohólicas. Los identificamos entre 32 y 34, depende a qué estadio, en Colón o en Unión, las personas, los puestos que se colocan en cada cancha, están identificados y nosotros le determinamos un lugar que tiene que ver por JJ Paso, entre Francia y San Lorenzo, que se pueden establecer, que se respete el fútbol, que se respete, que se viva, que se esté alejado de lo que le está pasando en el Club Colón, y la verdad que también que vengan a colaborar, que realmente es, que defiendan esta medida que está tomando el municipio, de entender qué tiene que ver. Acompañamos a aquellas personas que se dedican a esta actividad, el tema de gastronómica, que tiene que ver con los choripanes, porque es parte del folclore del fútbol, pero también lo que no podemos permitir, y también que la gente acompañe el tema del consumo de alcohol antes de ingresar a una cancha de fútbol.